El día de hoy tenemos en nuestras noticias económicas, el día viernes ha salido un informe del BCR con respecto a las expectativas empresariales. La encuesta que hace usualmente el BCR ha explicado que las empresas tienen mayor confianza en el futuro cercano. Los índices, por ejemplo, de la expectativa de crecimiento con respecto a la industria en general ha aumentado de 56 a 57 puntos. Estamos en el tramo optimista de la encuesta. La expectativa de venta del sector a tres meses de las empresas también ha aumentado de 57 a 58 puntos. La expectativa de demanda a tres meses, lo que las empresas esperan que los consumidores les demanden a tres meses, ha aumentado de 57 puntos a 61 puntos. Y la expectativa de la situación financiera de las empresas ha aumentado también de 61 puntos a 62 puntos. Por otro lado, la expectativa de los consumidores ha disminuido, pero esto básicamente es por un tema estacional, dado que diciembre ha sido un mes, usualmente es un mes alto, por el tema de Navidad. Por otro lado, la expectativa de crecimiento de la economía en general de los agentes económicos ha disminuido en promedio de 5.6, 5.7, alrededor de 5.2, 5.3 para el año 2012. Por otro lado, en otras noticias tenemos que la cartera administrada de las AFPs retorna a niveles de diciembre del 2010. Esto lo vamos a ver dentro de poco en la entrevista con el señor Jaime Delgado. Por otro lado, Volkan, la empresa minera peruana, ha emitido bonos a 10 años por más de 600 millones de dólares. Esto es una buena noticia, sobre todo porque la demanda que han tenido los papeles, estos bonos corporativos de Volkan, ha sido alrededor de 8 veces más. Esto implica que el mercado, no solamente nacional, porque hay varios inversionistas internacionales, esto ha sido en realidad una oferta internacional, ha habido bastante demanda y por lo tanto esto de una u otra forma señala, digamos, el buen momento que están viviendo las empresas peruanas para levantar capital de afuera y sobre todo obviamente Volkan, que ha recibido esta 8 veces más demanda de sus papeles. Por último, lanzarán web informativa para registro de aportantes al FONAVI. Esta noticia para todos los amigos, digamos, que están atentos al tema de FONAVI, durante esta semana se va a lanzar esta página web donde se lanzará, digamos, información clara de la forma en que se va a tener que registrar la gente para que pueda obtener luego, digamos, la devolución de su aporte. Es importante señalar que aproximadamente en 45 días esta web no solamente va a brindar información, sino adicionalmente a eso la gente se va a poder inscribir en la web para que comience el trámite de devolución de los aportes. Pero lo importante también a recalcar acá es que, digamos, no se va a tener una lista base, que era la lista de fonavistas que se había hablado inicialmente, sino todo va a comenzar de cero. Es decir, la idea es que el gobierno lo que va a hacer inicialmente es va a tomar una, digamos, toda la información que se le presente a través de la web para tratar de armar el historial laboral de las personas, el historial de las aportaciones que han hecho. Y luego de haber armado este historial base, recién las personas van a poder presentar documentación sustentatoria sobre esa información, de forma tal que se pueda calcular exactamente cuál va a ser el monto de la devolución. Y otra cosa a recalcar es que esa devolución se va a hacer todavía en el lapso de ocho años, así que esto todavía va a demorar un poco más. Y en los datos económicos del día, el tipo de cambio dólar lo tenemos en 2.688 y en venta en 2.690. El tipo de cambio de euro, por otro lado, lo tenemos en compra en 3.543 y en venta en 3.589.